Bienvenidos, gracias, bienvenidos esta noche a María Cela, vamos luego del bloque de los trastornos psicológicos a curar todas estas penas con el arte de la mano de Freddy Ginebra, los títeres y la música, claro que sí, señoras, señores, vamos a compartir un momento inolvidable, claro que sí. Yo quiero, yo quiero a este señor presentando cada segmento del programa, ¿cómo se llama ese señor? Eso es lo que habíamos planificado, se llama Gervasio, eso se llama Gervasio. Gervasio, Dios mío, y él creció con ese nombre. Bienvenido Freddy Ginebra, gracias por estar con nosotros. Ese que estaba detrás de Gervasio es Ivo Cifredi y este es Celestino. Esquerré, Esquerré, Esquerré. Se te pusieron Celestinito Esquerré. Uy, qué tierno. Porque los que me quieren me dicen así, qué lindo, ¿no? Gracias. Mira, hablando en el camerino con el psicólogo, oíste, hablando en el camerino con el psicólogo, él dijo que lo mejor para una depresión somos nosotros. Definitivamente. Entonces ya. Lo mejor para, yo decía, yo decía, yo tan emocionada, ay Gervasio, ay Gervasio, y Gervasio tiene unos ojos. Gervasio, usted tiene una cara como la de los viejitos esos malcriados de los Muppets. No, 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 no sea tan prejuiciosa, no tanto, apenas soy un niño. Freddy Ginebra sabe, los ancianos correspondemos a hacer del niño un homenaje. Aquí estamos para favorecer a las infancias, claro que sí. Sí, tú sabes que dicen que las personas cuando se hacen muy mayores se vuelven niños. Ah. Eso porque es. Yo estoy en eso ya. Tú hace rato eres un niño. Es más, yo no quiero confesar, no, yo uso pañales. Lo que pasa es que la. Como nadie ve este programa, yo quiero que la gente sepa. Que tú usas pañales. Cuando vea ciertos bultos es que esté un pañal. Es un pañal. Cuéntanos de estos cuentos, cuentos a orillas del mar. Hace como dos años yo me reuní con un hijo a través del Zoom y hablamos de hacer una serie de cuentos para, 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 para divertirnos. Porque la vida es una celebración y comenzamos a planificar todo. Entonces preparamos un espectáculo infantil que se estrenó en Bienvenido, un barrio de la capital. Gracias al apoyo de una serie de empresas a quienes les planteamos lo que queríamos hacer. Que eran cuentos para personas que no tuvieran acceso al teatro, muchas de ellas. Luego lo presentamos en casa de teatro a lleno completo. Y son historias, historias del Principito, una versión del Principito. De San Exupery. Dos cuentos míos, uno de Natacha Calderón. Al lado de San Exupery. O sea, Esquiumi. Freddy. Freddy está ahí. Y decidimos, esto es un... Musicalizar. Buenísimo. Trajimos de La Habana a Celestino Querré para que pusiera la música. Hay otro cubano que ha estado trabajando con nosotros, que es Raúl Martín. Así que un argentino, dos cubanos y yo, y gozamos muchísimo. Pero ¿cómo surgió la idea de juntarlos a todos ellos, cada uno con un expertise, con un...? O cómo se da ese menazo. Exacto. ¿Cómo se les ocurrió? ¿Cómo se dio? Bueno, Ivo trabaja en el Teatro San Martín de Buenos Aires. Celestino es cantautor de La Habana. Raúl Martín es director de Teatro de La Habana y yo soy director de Casa de Teatro. El común denominador es que somos muy amigos desde hace mucho tiempo. Y el arte. Y que la vida es arriesgarse, atreverse y divertirse. Para niños. No, es para todo público. ¿Son cuentos anecdóticos? ¿Son cuentos de cosas que le han sucedido a usted? ¿Cómo vienen de su imaginación y cómo lo inspiran? Los cuentos míos son míos, de cosas que me pasaron a mí. Y entonces yo la cuento, me desnudo frente al público. Sí, pero tú tienes una habilidad de poner tus anécdotas, de, qué sé yo, graficarlas o incluso reinventar algunas cosas. Bueno, porque la vida es eso. Exacto. Freddy, tú tienes una habilidad para conectar con la gente. Y hoy, en estos momentos, la cosa no está fácil. De verdad, hay mucha gente que dice, yo no le encuentro sentido a la vida. Ya yo no sé qué más esperar. Esto no es lo que a mí me dijeron. Este mundo se está convirtiendo en un mundo que no es el mundo que yo pensaba que iba a ser. Y a medida que la gente entra en edad, mucha gente también entra más en tristezas y depresiones. ¿Cómo tú lograste? Porque yo sé todas las cosas que tú has pasado. Si tú le puedes decir a mucha gente que estaba oyendo el segmento anterior y que se sienten identificados. ¿Cómo tú lograste hacer ese switch? Porque tú también pasaste por todo eso. Yo pienso que la vida es una gran oportunidad para reinventarse día a día. Y que uno tiene dentro de sí todas las condiciones para ser feliz. Lo que pasa es que la gente, mucha gente se ata a las desgracias, se ata a los problemas, se mete en ese sancocho de sufrimiento para autotorturarse. Y eso no es. La vida es una celebración. Eso no quiere decir que mi vida haya sido fácil. Yo me levanto con los mismos problemas que tiene cualquier ser humano. Yo por la mañana me digo, bueno, no, vamos a ver la parte linda. El otro día me dijo una señora que me conoció hace poco, que cómo yo me hacía con tanta gente desagradable. Y yo le dije, yo tengo una fórmula. Yo solamente veo la parte linda de cada ser humano. Y me ha ido muy bien. Yo la parte fea, no ni me interesa ni que me la cuente. Yo veo lo lindo que tiene María César. Lo lindo que tiene cada uno de ustedes, yo lo veo. Y convivo con eso. Y mi vida la voy editando. Hay muchas cosas tóxicas. A mí no me interesan. Entonces tú tienes que ir seleccionando. Y ha sido de tu vida una mejor vida. Es una gran oportunidad. Estamos viviendo una pandemia que nos ha enseñado a ver lo frágil que somos, lo corta que es esta vida. Entonces vamos a amarnos más. Tú has perdido gente muy querida. Yo leía un artículo el otro día que era distinto. Tenía un tinte diferente. Claro. De tristeza. Viendo lo solo que te encontrabas en muchos momentos. Eso no significa que porque tú no seas capaz de ver la tristeza, vas a dejar de ver todo lo bello que tiene la vida y todo. No, yo he llorado mucho porque es parte de vivir. Y hay momentos de mucha soledad como la tiene todo el mundo. Pero yo lo que pienso es que ese no es motivo porque yo me ate a eso. Si yo me muero con el primer ser humano que he amado, estuviera ya de por vida condenado al sufrimiento. Pero no, yo sigo adelante. Además, yo tengo una cosa en mi cabeza. Y es que yo me voy a reencontrar con toda la gente que amo. Tú tienes fe. Tengo mucha fe. Yo digo, no, pues si ustedes en una fiesta se encuentran. Don Freddy, también hay mucha gente ahora mismo que está sintiendo la presión de la edad y de los años, sobre todo jóvenes. Eso no soy yo, ¿eh? Cuando llegan a cierta... No me mire a mí, habla con... ¿Cómo usted se mantiene así con esa mentalidad de joven? Y mírelo aquí, el ejemplo, la diferencia generacional. Entre ustedes dos, pero ¿cómo logran conectar en esta nueva propuesta? No solamente eso, que somos íntimos amigos, igual que el argentino. Depende. Él es más amigo de los jóvenes. Es más joven que todos nosotros juntos. Él es más joven de todos, efectivamente. Oigan, y a ver, cubano, argentino, yo mexicano, yo puedo hablar de mil cosas que hacen este país especial, pero del tiempo que ustedes llevan aquí, a diferencia de sus respectivos países, ¿qué han encontrado aquí? ¿Qué hace al dominicano único en cuanto a felicidad, sonrisa? Que lo diga Gervasio, que es argentino. Sí, exacto. A ver, tú. Y la verdad, a ver, tú, qué bien, qué confianza. La verdad, que es una magia poder encontrarse... Perdón, lo siento, lo siento. Poder encontrarse de distintas nacionalidades, distintas artes y compartir un mismo sentido, que es dar amor y esperanza. Y nosotros estamos aquí, ¿para qué? Para compartir con los niños, que son el futuro, un espectáculo que les dé amor y que puedan salir con la mente conmovida. Y eso, para los niños, es algo que no tiene parangón, no tiene precio, ¿verdad? Gervasio, usted no escuchó la pregunta. Él le estaba diciendo que en el tiempo que lleva en República Dominicana, ¿qué le habían parecido los dominicanos? Es que tengo problemas, los audífonos están fallando aquí con las antenas. Ah, Freddy, tú ves lo que te entiendes. Ya, 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 ya. Pensé que estaban hablando de los problemas psicológicos del bloque anterior, discúlpeme. No, 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 usted estaba viendo a la muchacha esa bonita que está por ahí, don Gervasio. ¿Cuál de todas? ¿Cuál de todas? Eso es lo suyo. Pero, ¿qué le ha parecido a los dominicanos? Ay, los dominicanos es un tema aparte, realmente hermosamente complejos. La simpleza que tienen y la capacidad de decir, bueno, pero después uno se acostumbra, pero no es fácil. No, no es fácil que te dicen después, pero no, pero sí, pero no. Yo envejecí 40 años en una semana. No te apure, no te apure. No te apure, que eso se resuelve. No te apure. Aquí se rejuvenece muy rápido también, no crean, ¿eh? Es eso así, es eso así. Bueno, Celestino, vamos a escucharte cantar. ¿Lo hacemos ahora o lo hacemos después de la pausa? ¿Después de la pausa vamos a escuchar la canción de Celestino? Ok, yo sí quiero terminar este bloque rapidito leyendo algo que él escribió, este, que ahora me estaba preguntando una cosa. Yo le dije, ya yo te dije eso hace muchísimo tiempo. Tú estás como lo viejo, le dije. Se explotó de la risa. ¿Por qué que él disfruta que le digan así? Él mismo se llama Anciano, y este artículo se llama Ancianos Celebradores. Anoche tuve una revelación, estoy próximo a cumplir mis primeros 80, mis primeros 80 años, y me siento en la absoluta responsabilidad de defender a quienes, como yo, hayan superado una carrera de obstáculos existenciales y físicos todos estos años. No ha sido fácil, pasamos una o dos dictaduras, gobiernos corruptos, todo tipo de enfermedades, varias neumonías, uno o dos COVID, frustraciones, humillaciones, abandono, deudas interminables y un etcétera innombrable. Basta ya de ser ignorados, olvidados, atropellados y ser tildados de viejos de mmmm. Me declaro defensor de los derechos de los ancianos que, como yo, no les queda mucho tiempo. Y han decidido que de ahora en adelante tengamos una mejor vida llena de privilegios. Seré flexible y admitiré en mi partido de los celebradores a todo aquel que supere los 70 del sexo que sea y esté decidido a sonreír con o sin dientes. A estas alturas, algunos molares ya han desaparecido. Y motivado por mi lucidez aún, voy a proclamar una serie de ideas para que éstas sean presentadas en el Congreso. O donde sea necesario, para que de inmediato sean tomadas en cuenta y puestas en ejecución. Primera sugerencia, cada envejeciente puede celebrar cuando le venga en gana todo tipo de festividades cuando así lo desee. De ahora en adelante no tiene que esperar cumpleaños ni días festivos, sino que si se le antoja celebrar Navidad en julio, en julio será Navidad. Cada miembro de este partido podrá recordar lo que le dé la gana, aún cosas que no hayan sucedido nunca y que haya imaginado. Y olvidar lo que le brote de sus pulmones. Podremos abrazar y besar a quien se nos antoje el día y la hora que sintamos necesidad de hacerlo. Y a quienes reciban nuestros afectos corresponder con la misma intensidad. En filas de supermercados, bancos, aeropuertos, oficinas públicas o privadas, consultorías, consultorios médicos tendremos prioridad. Cuando decidamos morirnos por agotamiento, se debe de respetar nuestra voluntad sin intentar salvarnos. El cielo nos espera. Y qué más, se me olvidó que era muy largo. Pero qué bueno está, no puedo terminarlo porque se nos acaba el tiempo. Qué bueno está Freddy, un aplauso para eso. Yo quiero pertenecer a este club. Yo voy a pertenecer a ese partido. Ya saben, ese partido está abierto, cuando ustedes quieran, me llaman. Es buenísimo porque no hay que comprometerse con nada, solamente con ser feliz. Amén. Cuando volvamos, Celestinito nos canta una canción. Ya regresamos. ¡Gracias! ¡Gracias!